Hola a ustedes, qué gusto me da volver a darles la bienvenida a Soy Lausus, esta es mi opinión y otras cosas. En esta tarde del veinte de abril del veinte veintiuno son las cinco con seis de la tarde, estamos transmitiendo en vivo con pues nuestro amigo colaborador y hermano, hermano de vida, hermano de causa, hermano de muchísimas cosas. Voy a darte la bienvenida desde una vez mi querido licenciado Mario Gallardo Mendiolea. Qué gusto volver a tenerte, es un privilegio y una gran bendición. Laurita, te mando un fuerte abrazo y un saludo pues a todo el auditorio que este, que privilegio el poder, el poder estar juntos, platicando, le mando un fuerte abrazo también a todo el equipo de producción y bueno, pues aquí estamos para platicar una, un ratito de la situación del país ahorita que es tan necesario el poder compartir con todo el auditorio las cuestiones que apremian a la sociedad mexicana, pues aquí estamos con mucho gusto. Gracias por la invitación. No, al contrario Mario, gracias a ti por aceptarla y bueno, como casi siempre hacemos, a veces se nos me dio el viso, no se me pasa, pues darle gracias a Dios siempre respetando todos los credos de a las personas que nos siguen, pedirles que compartan este video, darle gracias a Dios infinitas porque nos permite llegar a este momento nuevamente y traer a ustedes estos temas que realmente nos inquietan y nos preocupan muchísimo y también estamos ocupándonos de ello. Intitulamos este programa, ya sabrán, Atención México. Ustedes recordarán que el concepto Atención México nació en septiembre con precisamente Mario Gallardo, perdón, cuando necesitábamos realmente compartir algo que urgía, que urgía que la nación mexicana se enterara. Hoy es uno de esos casos. Atención México, nuestra nación agoniza, tenemos que actuar. Repito, gracias Dios bendito que nos permites estar aquí, gracias a toda la producción. Quiero, si me permiten dedicar este programa a Juanita, Juanita, una persona que ha llevado un albergue por muchos años, un albergue para personas desahuciadas o con enfermedades terminales, rechazadas por sus familias. Esta gran Juanita, el albergue tuvo lamentablemente un derrame cerebral y ha estado, hasta ahorita estoy enterada, lo que sé, muy delicada y bueno, mandamos un abrazo muy cariñoso a ella, a su familia y les pido oraciones por su recuperación, lo que Dios decida, pero que todo sea para su más alto bien. Igual por todos los enfermos del mundo, por todas las personas que siguen atendiendo a los enfermos, saludos al crítico, Mario también orando y dando gracias a Dios por ti, pidiendo también por el propio Juan Bosco Abascal, por todos los enfermos, por todos los enfermos y por el alma de una tía muy querida que ya se encuentra con Dios nuestro Señor. Así que vamos a dar inicio a este programa, Mario. Serán muchos los temas que tocaremos, yo no quiero estarte interrumpiendo, la vez pasada lo hice en reiteradas ocasiones, por lo que te pido tremendas, de veras, sinceras disculpas, pero era tanto lo que tenía que preguntarte, la gente se comunica, pregunta, quiere saber y yo me hago bolas, pero trato de hacer las cosas lo mejor posible. Hoy es un día especial, nos ven pues relajados, nos ven, pues ven a Mario con una actitud como siempre positiva, pero este será uno de los programas, quiero decirlo, tal vez de los más importantes que hayamos hecho. Estamos en la raya, realmente México agoniza y tenemos que actuar. Lo decimos con todo el conocimiento de causa y te cedo el uso de la palabra, Mario. Adelante, aquí estamos para servir. Te escuchamos. Interrúmpeme todo lo que quieras, no son interrupciones, realmente fíjate que uno trata de aprovechar los espacios, te comentaba yo antes de iniciar la transmisión, pues hoy me lo he pasado en algunos espacios compartiendo, ya se empiezan a preocupar algunos medios de comunicación, por darle voz a quien estamos tratando de generar conciencia, alertar a la población. Habrá, Laura, quien piense que esto es muy fuerte, como muy exagerado, decir en un título de un programa México agoniza, ¿no? Te acuerdas hace meses, bueno, más de medio año, nosotros hacíamos atención México, ¿no? Y entonces alertábamos a la gente, decíamos atención México de lo que estaba pasando en ese momento, y estábamos analizando, como siempre lo hemos hecho, un poquito de la realidad, de la realidad nacional. Yo me preguntaba todavía, hoy, lo platicaba yo con Fer, un buen amigo de producción, esto de, bueno, yo pensaba, es una reflexión que he hecho varias veces, cómo era mi vida antes de involucrarme en la cuestión pública, es un ejercicio de autocrítica que yo me hago. Estaba en mi despacho, con muchísimo trabajo, atendiendo todas las cuestiones del corporativo, un abogado, digamos, bastante ocupado, dentro de mis responsabilidades, ya tenía yo algunos años habiendo dejado la vida académica, había yo seguido director de facultad tres veces en universidades privadas, y bueno, pues, a mis, ya un poquito más de 40 años, bueno, pues, ya, este, digamos, instalado en la profesión, con, con una cartera de clientes, como tantísimos, miles y miles, millones en México, ocupados con nuestra vida y tratando de salir adelante todos los días. Si nosotros hoy decimos México agoniza, pareciera, pareciera muy alarmista, pareciera algo muy, ¿no? México agoniza, el país está muriendo, pues, yo me hago la autocrítica en primera persona porque a la sociedad mexicana, yo tuve que salir de mi oficina cuando me di cuenta de la gravedad del problema social en México. Tuve que salir de mis hábitos, de mis rutinas y meterme a la arena pública de mi país porque, porque, bueno, me di cuenta cuando uno tiene la capacidad para poder no solamente analizar, sino entender y documentarse, lo cual es una responsabilidad, pues, llegas al punto en que te empiezas a cuestionar, pues, ¿cuánto puede durar esta situación en que México ha transitado por una situación, digamos, de una relativa comodidad? Es increíble porque a pesar de nuestras desigualdades, de la pobreza, de tantas carencias, de nuestra falta de educación, pues, estábamos como muy tranquilos, ¿no? Estábamos como, ahí la llevábamos, este, sobre todo en los últimos 20, 30 años, bueno, la sociedad mexicana, acostumbrada a los escandos políticos, nos habíamos acostumbrado a hablar mal de los políticos, nos habíamos acostumbrado a echarle la culpa a los políticos de todo, nos habíamos acostumbrado a no intervenir en la cosa pública, este es un error gravísimo, cultural, que tenemos en México, se desarrolló, pues, esta mentalidad, esta mentalidad en la que fuimos criados particularmente los que nacimos en el siglo XX, de la, el diseño institucional de México, fue un pueblo mexicano apático de la cuestión pública, de la cuestión política de su país, porque para eso se encargaban los políticos, y nosotros nos acostumbramos a que los políticos se hacían multimillonarios, eran corruptos, eran ladrones, pero ellos decidían muchísimos de los aspectos de la vida pública del país, es, es, en dos minutos los resumos, más o menos el escenario en el que este país transitó durante muchas décadas, pero ¿qué fue lo que pasó? Hoy estamos diciendo nuestra nación, agoniza, tenemos que actuar, bueno es que, cuando está agonizando una persona, cuando está agonizando una empresa, cuando está agonizando un proyecto, cuando está terminando su vida tal cual como se le conoce, cuando se enfermó, y entonces no se le cuidó quizás a ese, esos problemas que había, se enfermo, y pues termina con su muerte, hoy es exactamente lo mismo, pero no es de una empresa, no es de una persona, este, no es de un gremio en específico, es de un país entero, hoy México agoniza porque está llegando a su fin, el, lo hemos dicho en muchos otros programas, está llegando a su fin, el México como nosotros lo conocemos, pero hay que explicarlo claramente, un México de derechos, de libertades, de régimen constitucional, de derechos humanos, insisto, donde había corrupción, pero qué pasó, pues que el país de repente entró en una crisis, en una crisis tal, donde, pues bueno, hoy está agonizando eso bueno que había en México, aquí ocurre un fenómeno en el país, Laura, y es que los mexicanos definitivamente no hemos hasta el día de hoy valorado todo lo bueno que ha habido en México, y que todavía existe, no lo hemos valorado, y como todo en la vida, lo que no se valora, pues no se cuida, no hemos cuidado el defender un país, porque bajo esta cultura siempre de la crítica, del pensar que los otros están mejor, bueno, México de alguna manera en el contexto internacional, en el concierto internacional, una especie como de clase media, una economía muy grande por el tamaño de país, un país exportador, uno de los 10, 12 países más poblados y más grandes del mundo, en fin, un país importante en el contexto internacional, pero un país donde el ciudadano mexicano, como su, tu servidor, como nos pasó a muchos, pues estábamos metidos en nuestra, en nuestra propia vida, y no habíamos asumido la responsabilidad de que la cuestión pública es pública, no es del, no es cuestión política, es cuestión pública, o sea, nos corresponde absolutamente a todos, y si no, pues atengámonos a las consecuencias, y yo quisiera comenzar con los comentarios que hoy podemos hacer, diciendo esto, pareciera que los mexicanos tenemos que tocar fondo, como alguien que tiene una adicción, ¿no?, para empezar a salir de ahí o buscar ayuda, tristemente, el tocar fondo para los mexicanos se llama comunismo, tristemente el tocar fondo se llamó morena, tristemente el tocar fondo para la sociedad mexicana, fue que llegó a la presidencia un personaje que si nosotros pudiéramos convertir, digamos, meter toda la podredumbre de la corrupción, de la clase política mexicana, del perillismo, ladrón, mentiroso, hipócrita, de los, digamos, de estos mexicanos contra los mexicanos, de este político avaricioso, demagógico, aliado con el narcotráfico, y si todo esto lo echáramos a una licuadora y sacáramos un vasito de licuado, pues dentro de ese vasito estaría Andrés Manuel López Obrador, bueno, Manuel Andrés, porque hasta el nombre se cambió para que las siglas fueran, este, fueran de marketing político, ¿no?, que nuestros iniciales no fueran malos, sería López Obrador, López Obrador es un reflejo de la cultura política de nuestro país, su partido lo es, pero lo más dramático de todo, y no valdría la pena hacer una reflexión sin mencionar esto, es también un reflejo de la corrupción de los mexicanos, es también un reflejo de la indiferencia de los mexicanos a involucrarnos en la vida pública y personajes que toda la vida han vivido en el erario, que un porro como él, pues llega a la presidencia y que además se asocie con el narcotráfico de una manera tan descarada y que además de una manera tan descarada saque a delincuentes de la cárcel o los libere y que de una manera tan descarada empiece a triturar las estructuras, las instituciones y las finanzas del país porque tiene un proyecto, tiene él y su grupo político, pues un proyecto de permanencia como en su momento los fundadores del PRI lo tuvieron por otros 70 años, pero no bajo un régimen central de política de mercantilismo estatal, o sea una economía mixta, ¿no?, donde no era un socialismo abierto, no, sino ahora bajo la bandera de un régimen comunista disfrazado de ayuda a los pobres, con un peligro adicional, esto es para empezar a abrir boca de lo que hoy tenemos que comentarle a la gente, con un peligro adicional, una sociedad mexicana que en este momento le llegó de repente este problema, sabemos dos tipos de mexicanos, los que están extremadamente preocupados y ocupados muchos de ellos por la situación que está viviendo en México y otra parte de la sociedad mexicana que niega lo que está ocurriendo o simplemente no le interesa, porque esto es algo que hemos platicado con muchos expertos, ¿no?, y algunos líderes sociales cuestionan mucho el fenómeno mediático del partido Moreno, no se necesitan más que saber contar y entender lo muy esencial, tener un abaco enfrente para hacer cuentas y saber que Morena, pues esto lo entiende cualquiera, Morena es el PRIAN, ¿no?, es 84% de PRIistas, 12% de PRDistas, 4% de otros partidos, eso es Morena, o sea, no se necesitan muchas tablas estadísticas para comprobarle a una persona en México que Morena es un absoluto desastre como gobierno, que nos ha, está despedazando la economía mexicana, que está endeudando al país, que todas las cifras de la, de las pymes y a nivel macroeconómico en México, pues simplemente van a la deriva, no se necesita mucho, o sea, nada más hay que ver el precio de la gasolina, hay que ver las promesas que hizo Obrador, las cientos de promesas que no cumplió, hay que ver el ridículo que ha hecho, liderando hoy un gobierno que está abiertamente protegiendo al narcotráfico, particularmente a uno de los cárteles, y que además, pues, es el gobierno de la corrupción y de la mentira, y uno dijera, ¿cómo es posible que hay tanta gente que sigue apoyando este gobierno? Es, 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 esta es, esta es la pregunta que muchos, muchos se hacen, ¿cómo es posible? Bueno, y la, la respuesta nos ha pasado desapercibidos a los que salimos en, en los medios públicos a hablar, la respuesta es a lo mejor tan simple que no se alcanza a definir, o no lo alcanzamos a comprender. Hemos dicho, López Obrador ha unido a un sector muy grande de la población mexicana, es un sector importante de la población mexicana, ha unido a políticos, ha unido a empresarios, rapaces, pero también ha unido a la parte del partido, el voto contra de los, de las administraciones anteriores, y el 30% padrón electoral es un voto por él. ¿Qué es lo que une a toda la gente que ha apoyado? ¿Por qué hoy se tratan de dar argumentos contra alguien que sigue a López Obrador? ¿Por qué se tratan de dar, y por más que se le dan argumentos, la gente no los acepta, o la gente simplemente sigue apoyando, aunque insisto, se le den datos duros, aunque se le den argumentos? ¿Por qué? Bueno, hay un fenómeno que es, te decía yo, muy sencillo. El pueblo mexicano es un pueblo muy lastimado ya de por sí. Es un pueblo violentado por sus autoridades, es un pueblo explotado, un pueblo que no ha encontrado justicia en sus instituciones, un pueblo que ha sufrido mucho la desigualdad. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy tratamos nosotros de corregir la ignorancia de la gente cuando el verdadero problema está en la autoestima del mexicano. O sea, ¿por qué los mexicanos aceptan tener un presidente como este? Digo, Peña Nieto nos daba risa, ¿no? Se le criticaba mucho a Vicente Fox también cuando era presidente, a todos ellos. Bueno, hemos hecho trizas a cada presidente, pero lo que hace López Obrador realmente ya parece un guión de una película de terror. O sea, lo que hace López Obrador frente a todo el país no es lo preocupante, sino un país que lo permite. O sea, cuando nosotros vemos una reforma como la ley de telecomunicaciones, esto de que todo el país, me imagino que se ha enterado el padrón nacional de usuarios de telefonía celular donde ahora se acaba de publicar en el diario oficial una reforma donde todos tenemos que dar nuestros datos biométricos, ¿sí? Para que nuestras huellas digitales, el iris de nuestro ojo y nuestro rostro queden registrados en una base nacional de datos, obviamente que tendría el gobierno, el partido en el poder, para que con eso, bueno, pues controlen a voluntad la información de todas las personas y puedan hacer uso de esa información. Y se ha vuelto en las últimas, creo que, no sé, 32 horas diría yo, un tema que se ha comentado en muchísimas partes del país y en redes sociales, bueno, no se necesita mucho para documentarse sobre esto. ¿Por qué un gobierno como el de México hace algo así? Hay que sacar un poquito la cara por la ventana y enterarse, oye, esto sucede, no sé, en Estados Unidos, en Guatemala, en Belice, en nuestros vecinos, esto sucede en España, en Francia, en Alemania, en las naciones, ok, no naciones del primer mundo, desarrolladas. Esto sucede en Colombia, en Chile, en, en qué países han presentado una iniciativa como esta. Bueno, pues, resulta ser que una iniciativa como la que acaba de presentar Morena, frente a toda la nación mexicana, que ya se aprobó y se publicó en el diario oficial, y que ahora ya empezaron a mover los miles y miles de amparos, bueno, pues es una iniciativa que se aplica hoy, nada más en 15, yo encontré nada más, hay quien ha dicho en 16, 17 países, yo no más he encontrado la referencia en 15 países del mundo, y las 15 son dictaduras, o sea, una ley como la que se acaba de aprobar en México, es idéntica a la ley que se presentó en Venezuela, en Afganistán, en China, en Arabia Saudita, pues, no, que es un principado, no, es, en países que tienen una dictadura, una monarquía completa y absoluta, a los ojos de todo el mundo, y nosotros, del continente latinoamericano, pues, en México, después de Venezuela, donde hay una disposición legal federal igual, bueno, pues, entramos a este círculo, ya de los países que abiertamente, donde se presentan leyes comunistas, leyes de control de la población abierta. Sí. ¿Por qué la población no hace nada, Laura? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es que la población mexicana puede seguir pensando que es un ataque contra el observador, que son los empresarios? A nosotros siempre nos ha sido muy necesario decir cuáles empresarios, cuáles PRIAN, cuáles grandes capitales, si los grandes capitales de México que han empobrecido a la nación eran tan socios de Carlos Salinas de Gortari como hoy no son de Andrés Manuel López Obrador, de hecho, son los mismos empresarios. O sea, el que está a merced de estas aves rapaces de la política y del empresariado mexicano, obviamente no todos, no estoy generalizando los empresarios. No, no, desde luego que no. Pero, pues, es el pueblo mexicano, que insisto, un pueblo mexicano que se ha unido, pero en la desesperanza, en el resentimiento, los asesores de Andrés Manuel López Obrador en neuromarketing han trabajado el proyecto de Morena con muchísima habilidad. ¿En qué, en qué la gente se une alrededor de López Obrador? ¿En verdaderamente sus virtudes, su liderazgo, este, sus capacidades? No. Lo que une a toda la gente que sigue apoyando al gobierno es su coraje, su resentimiento y su impotencia. Eso es lo que sigue uniendo a la gente. Y claro, pues, sería muy fácil a través de una explicación, pues, se explican, se dan datos duros y la gente se da cuenta de lo que es este gobierno y a dónde nos lleva. Pero muchos mexicanos, por elección propia, deciden, a pesar de la evidencia y de la realidad, deciden seguir apoyando al gobierno de López Obrador. ¿Cuál es el problema de que, por qué deciden, este, seguir creyendo? Porque López Obrador le ha dado un sentido de pertenencia, una identidad a toda la gente que se sentía rechazada, golpeada, utilizada, que sentía que no contaba, se les dio un sentido de pertenencia y además, pues, él, si algo supo hacer, fue siempre acercarse a los pobres, a toda la gente que se sentía no parte de este país, fuera de la vida pública y, pues, ellos lo ven como el símbolo de este resentimiento, de esta lucha contra sistema, que no existe tal, o sea, si hay algo que representa el sistema político mexicano es él, pero esta les dio un lugar, les dio un lugar a quienes no tenían y les hizo sentir que este era el gobierno de los pobres, era este el gobierno de los mayores de edad que reciben pensión, este el gobierno de los estudiantes que no recibían apoyos, este era el gobierno, bueno, a todos los que se sentían desplazados, les dio un sentido de pertenencia y entonces, esta es la razón por la cual la gente que sigue a López Obrador, pues, no le exige resultados y además no le importan los números ni le importan las evidencias, porque López Obrador, con un público así que lo sigue, pues, no necesita mejorar el país, lo único que se necesita hacer es seguir reforzando esta identidad de somos los pobres, los ricos son los malos, este, somos los políticos que están cambiando el país, que si nos importa la gente, y seguir aumentando obviamente el coraje, la división, la impotencia, el resentimiento, o sea, no hay presidente, no, es, 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 es un, no hay presidente, es un agitador político, un mercenario de la política, que llegó a la presidencia y que llevó a las mafias del narcotráfico, de la política y del influyentismo más horrendas que había en el país, este, las llevó a hacer negocios desde la presidencia de la república, que se alió con muchísimos extranjeros, para en México hacer la peor destrucción, la peor destrucción desde mitades del siglo 19, que había sufrido el país, o sea, hoy, este es el problema de base que sufre México, dejamos la cosa pública para los políticos, la corrupción está insertada en nuestra cultura, Laura, o sea, el que no tranza, no avanza, no, estos dichos populares, no le hace que manche con que salpique, no, o sea, este, no le hace que robe, pero que, yo me acuerdo cuando yo ya vivía en Guanajuato, gobernaba Acción Nacional, allá en los años noventas, y empezaba a gobernar Acción Nacional, y había muchísima gente, yo lo escuché muchas veces, la gente decía en León, bueno, es que preferíamos al PRI, porque el PRI por lo menos robaba, pero dejaba robar, decían, este, pero estos no dejan robar, estos roban ellos, y no nos dejan robar a la gente, ¿no? Entonces, imagínense la idea que se generó, donde un país de ladrones, donde no le hace que robe, con que me deje robar a mí también, esta es, esto fue parte de lo, de la, de la identidad que se generó en México, donde no puedes dejar una laptop olvidada en algún lado, bueno, ¿qué digo? Una laptop, no puedes dejar nada en algún lugar, porque seguramente no te lo van a regresar, la deshonestidad es un problema en Latinoamérica terrible, cultural, y bueno, ¿cómo no queríamos que si la deshonestidad desafortunadamente y la corrupción están tan permeadas y han echado tantas raíces en nuestra cultura, en nuestra forma de vida empresarial, familiar, política, ¿cómo no queríamos tener un presidente y un partido que se les ocurre llevarnos hacia el comunismo en nuestro país? O sea, hoy México agoniza porque fuimos tan indiferentes, desde quien veía siempre en domingo hace muchos años, hasta quien hoy se la pasa en el fútbol o viendo series de Netflix, o sea, no nos hemos interesado, no nos hemos involucrado, y ¿cuál es la consecuencia? Pues que ante esta apatía ciudadana en México, creo que es una muy buena introducción que teníamos que hacer, pues bueno, hoy nos enfrentamos a un hombre, a un hombre que está destruyendo a su propia nación porque tiene sueños de grandeza, ¿no? Las locuras del emperador, se llamaba una caricatura que veían mis hijos cuando eran, cuando eran chicos, este, las locuras del emperador, o sea, y hay quien dirá, bueno, pero López Portillo también se desempeñaba como el rey de México y Carlos Salinas quiso también quedarse en el poder, sí, pero no lo hicieron, o sea, no lo hicieron y además crecieron los contrapesos políticos y además crecieron, se formaron muchas instituciones en México que de una u otra manera, este, dieron ciertas pautas para que hubiera determinados mecanismos para que el poder no fuera absoluto, hoy vivimos un maximato, se terminó, esto es como Calles y Obregón, hoy vivimos, nada más imagínense, la caja de Pandora es tan grande, la caja de Pandora, la caja china, creo que la gente, si vio la película de Luis Trado de la dictadura perfecta, entienden a lo que me estoy refiriendo, hoy, bueno, la cantidad de distractores, hablando con expertos en cuestiones de esta cuestión de marketing político, de neuromarketing, en fin, tratamos de entender por dónde va Morena y cómo está haciendo López Obrador en estos 50 días que quedan para las elecciones del 6 de junio y es impresionante la cantidad de distractores y muy potentes además que nos avientan a la sociedad mexicana para mantenernos entretenidos, para que esto que hablamos en estos programas no llegue al conocimiento de la gran mayoría de la sociedad mexicana y el pueblo mexicano haga una reflexión y se dé cuenta y se quite de estos tiranos que llegaron al gobierno. Nos entretienen con todo, o sea, es, nos entretienen que con la igualdad sustantiva, que si con el padrón nacional de usuarios de telefonía celular, nos, que si con el tema del aborto, que se le da una proyección internacional a chismes de familias de la farándula mexicana, cuestiones, este, ciertamente que se le da mucha publicidad para hoy, hoy hay más gente, esto es lo grave, hoy hay más gente que sabe de un hecho lamentabilísimo como algo que denuncia la hija de Alejandra Guzmán, hay gente más enterado en México de una situación así, como de las, los pormenores respecto de los cambios constitucionales que pretende hacer el gobierno FESOC. Un país de ventaneando, un país donde la gente veía a la señorita Laura, donde los azcárragas se enriquecieron embruteciendo al pueblo con contenidos faltos totalmente de educación, de cultura, donde Televisa y TV Azteca fueron los grandes manipuladores, las grandes, este, empresas de, de entretenimiento, de entretenimiento para poder ayudar al gobierno en turno a hacer un control de la población, y bueno, pues hoy tenemos este, esta situación, de estas cajas chinas, que si se extiende el periodo de Arturo Saldívar, dos años más, al frente de la corte, que si las vacunas las están utilizando, ustedes vean el contenido de las noticias, este, dos terceras partes de las noticias que vemos tienen que ver o con el COVID, o con las vacunas, o tienen que ver con noticias relacionadas, no se hablen los noticieros de las múltiples masacres que sigue habiendo en México, del incremento aceleradísimo, en la tasa de homicidios, de cómo ha disminuido la captación de la, la incautación de drogas en México, de cómo se han caído el superávit, la balanza comercial, de cómo está decayendo la economía, no, hoy lo que vemos es, pues, los medios de comunicación, los masivos, los que llegan al electorado, que siente que López Obrador es, pues, increíblemente, no, pero es por decisión de la gente, mucha gente te sigue sosteniendo, que los mejores, los gobiernos anteriores no eran mejores, y que es esta misma filosofía de dejar, bueno, si López Obrador, su familia roba, o su hijo vive como un rico y se toma fotos en Aspen, y bueno, pues no interesa, porque al final siempre han robado los políticos, es decir, ellos siguen robando, y yo sigo siendo parte de un pueblo pobre, donde por lo menos me dan limosna, me avientan ligajas en este gobierno de López Obrador. Es un epitafilo, porque de a este punto nos llevó el gobierno, nos educaron a la sociedad civil mexicana en tenernos contenidos ignorantes, hasta aquí. Llegué el punto de que puede llegar un dictador como López Obrador, y estábamos ante la antesala de la instalación de un régimen comunista. Era fácil con una sociedad así, con una sociedad tan alejada de los asuntos públicos de su país, con una sociedad que no estaba acostumbrada, que digo hacer marchas, movilizaciones, que ni siquiera sabía quién era su diputado, que muchas veces pasaban las elecciones y la gente, yo conozco gente que no ha votado en 20 años, ¿no? Sacan la credencial de elector por pura necesidad, donde el 40% del padrón electoral no vota, y se estima que el 15% de la población, al final, no aparece en el padrón electoral al momento de las elecciones. Es una cosa, una sociedad que dice, bueno, no le hace que me sigan golpeando, yo cierro los ojos, no quiero saber, pero si me golpeas, por lo menos dame una galleta, porque los anteriores no me daban nada. Y si te llama mascota el presidente, tú haces como que no escuchaste. López Obrador ha dicho seis veces que los pobres de México son mascotes, lo ha dicho seis veces, no una, seis. Entonces, este, ¿por qué sucede esto en México? Porque fueron debilitando la autoestima de los mexicanos, porque fueron acostumbrándolos a la corrupción política, porque nuestro país se fue acostumbrando, no es de sorprenderse, que entonces nada más en ciertos niveles culturales, académicos, intelectuales, de cultura del esfuerzo, del trabajo, es donde está la mayor cantidad de gente que se está oponiendo al régimen de López Obrador, porque si yo prendo la televisión y veo los canales de aire que hay en México, pues yo de dónde puedo esperar que salgan líderes mexicanos o personas con un sentido crítico hacia el actuar de su propio gobierno. Es un plan perfecto, la dictadura perfecta, diría el gran escritor latinoamericano sobre el gobierno en su momento del PRI, ¿no? Y bueno, diría Vargas Llosa, pero hoy, pues ya no es la dictadura perfecta, así hablando del sistema que tenía el PRI. Ahora ya estamos hablando de una dictadura real, de una entrada del comunismo real y de todas estas cajas de Pandora que están utilizando para mantenerlos entretenidos, no más necesitan 50 días. Yo quiero decirle a la gente, México agoniza, sí, porque después del 6 de junio, si Morena sigue reteniendo la mayor cantidad del control del poder público en México, se acabó la constitución, nos van a sacar del orden jurídico internacional, ya ahorita están haciendo cosas que van completamente contra los tratados internacionales, contra los derechos humanos, violando convenciones, en fin, o sea, en este momento estamos ya perdiendo el país en todos los sentidos. Lo único que nos falta es, pues ya las guardias, los rondines de la Guardia Nacional por todas las colonias de México, su sistema de soplones que han hecho y la entrada, evidentemente, de una nueva constitución, porque recordemos que tienen ahí preparado 48 reformas constitucionales, a casi 30 artículos de la constitución, y todo eso, por estrategia política, si les es necesario, lo presentarán antes de las elecciones. Después de las elecciones, simple y sencillamente se acabó la discusión, ¿por qué? Porque si Morena sigue reteniendo el control del Congreso y tiene apoyo en los congresos locales, pues se acabó el país. ¿Cómo decirle esto a una sociedad civil en México acostumbrada a ver a los políticos como ladrones, pero que les ha permitido robar? ¿Cómo decirle esto a una sociedad mexicana que no se ha involucrado en las cuestiones públicas y que incluso ha sido educado bajo este lema de la clase mazónica, que dicen al César lo que es leer César y a Dios lo que es de Dios, utilizan de la Biblia lo que les conviene, ¿verdad? Para callar a la gente. O sea, no, 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 de religión, de política y de fútbol no vamos a hablar porque discutimos. Pues por no hablar, por no valorar lo que teníamos en México, así como los que crecimos en un México donde sí podíamos caminar en la calle porque no había los niveles de violencia que hay ahora y ese México se perdió. Ahora tienes que vivir en un clúster privado, tienes que vivir en un lugar donde hay una pluma, donde hay seguridad, porque todo México es un lugar, es tierra de nadie, donde la policía cuida a los vendedores, a los narcomenudistas en prácticamente todo el país, donde así como perdimos la seguridad pública en México, hoy estamos a punto de perder mucho más que la seguridad pública que ya habíamos perdido. Hoy estamos a punto de perder la educación privada, la posibilidad de progresar a través del trabajo, porque solamente va a progresar quien sea de Morena y quien esté adherido al gobierno, porque es un sistema sociocomunista, donde los empresarios van a ser perseguidos a menos que tú seas un empresario que se rindan darle 4T y va a empezar la expropiación masiva, como ya comenzó, y va a empezar obviamente la persecución de todos los opositores al régimen. Que no se nos olvide esto, López Obrador nunca nos mintió, nos dijo, esto es un cambio de régimen, y se acabó el régimen democrático, republicano, constitucional, de derechos humanos, y el régimen se llamaba comunismo, y todavía hay gente tan ignorante en México, que dice, no, es que esto no es comunismo, ¿a poco en Venezuela le dan dinero a las personas de la tercera edad? ¿A poco en Cuba le dan dinero a los estudiantes? La ignorancia es muy atrevida, y hoy estamos pagando el precio de esta ignorancia, Laura, terrible, nos están entreteniendo, 50 días tenemos en esta larga agonía, donde, pues muchos han tomado la decisión de decir, no participo, no arriesgo, es más, hasta me pongo del lado de la gente que está llevando a cabo este proyecto para México, Morena no es nadie, Morena era, aglutinaba, Morena se llevó toda la estructura del PRI, de hecho, la estructura electoral en muchos estados de la república, Morena fue creada únicamente para llevar a López Manuel López Obrador a la presidencia de la república, nada más, Morena es una coyuntura, digamos, política en México, pero pues esa coyuntura ya nos costó 10 millones de pobres y la pérdida, además de muchas de las instituciones, hoy ya perdimos instituciones irreemplazables para los mexicanos, pero insisto, como dictadura como tal que opera, pues tenemos una cuenta pendiente, Laura, y es, ¿qué vamos a hacer en estos 50 días ante un México que agoniza? Y el título del programa es, tenemos que actuar y para eso nos reunimos el día de hoy, yo no quisiera que si la gente tiene alguna pregunta que se considera importante y poderla satisfacer, pero vamos a dar algunas pautas sobre qué es lo que podemos hacer en estos 50 días, porque quien nos está viendo habitualmente es gente que sí está preocupada por el país. Totalmente, totalmente Mario, de hecho quiero retomar un poquito, si me lo permiten, hoy me he portado muy bien, no te interrumpí, pero la verdad es que es, es, es muy, el tiempo que tomas la palabra me parece corto para escuchar todo lo que tú conoces y y nos compartes y además dentro de un marco legal, dentro de una realidad que ninguno de los mexicanos lo pistas y no lo pistas podemos negar. A lo mejor hay quien lo ve amarillo, a lo mejor hay quien lo ve azul, hay quien lo ve verde, hay quien lo ve naranja, pero la realidad es esa. Quiero retomar, si me permiten, acotar, por favor, a nuestro público, 48 modificaciones completas a 30 artículos de nuestra constitución, repito, 48 modificaciones completas a 30 artículos de nuestra constitución, esto quiere decir derechos humanos, nuestras relaciones internacionales, los tratados internacionales van a pasar a tercer término, es decir, va a haber una nueva constitución que va a tener que ser respetada, digamos, bueno, nuestra constitución es nuestra constitución, pero hay tratados internacionales que tenemos firmados, derechos humanos internacional, por ejemplo, amistad internacional, estamos, este, somos miembros de muchos tratados internacionales, todos esos van a pasar a segundo, tercer, cuarto, quinto o eliminados del mapa, las garantías individuales, se está dando mayor poder a la delincuencia organizada, que necesitamos los mexicanos, necesitamos esperar a que lleguen a nuestras casas y nos saquen, y entonces, sí, a llorar a la banqueta, o que si ven que tu casa habitan dos personas y pueden caber seis, ¿sabes qué? Aquí te vienen otras cuatro, esto es real, no es ciencia ficción, el día de ayer, o antier, por la noche tomaba un servicio de Uber, y la persona que, que, que tripulaba el vehículo, es una joven de Venezuela, de Venezuela, y nos dijo, mucho cuidado, ustedes todavía están a tiempo, ella es residente permanente en otro país, y nos dijo, ustedes están todavía a tiempo. Mario, el tema de la lectura de biométricos, que también lo tocaste, anticonstitucional totalmente, es como entregar, repito, tu ADN, es como entregar lo más íntimo y lo más personal de ti a un tercero para que haga con él lo que quiera, y además, nunca se va a ser responsable del uso de esa información, es como darle las llaves de tu casa a un desconocido, o tantito peor, tantito peor, invítalo a sentar a tomar un café, y que haga lo que le dé la gana dentro de tu casa, con tu familia, y con tu propia persona, eso es lo que estamos haciendo. Me llamó la atención, y me dio mucho gusto enterarme, que nuevamente, mis respetos, me pongo de pie, por la decisión del juez Pablo Gómez Fierro, que da la primera suspensión provisional contra este padrón de usuarios de telefonía móvil, PANAUT, y que es el mismo juez que le concedió las primeras suspensiones a la reforma eléctrica de López Obrador. No dejemos solo a este juez, Pablo Gómez Fierro, de los jueces rescatables, preocupando mucho que el presidente de la Suprema Corte le están regalando otros dos, tres años, Mario, ¿para qué? Dos años. Dos años, ¿para qué? Para darle todo, o sea, decirle y palomear todas las decisiones de López Obrador, y si no vamos a votar, estamos regalándoles nuestro país, estamos poniéndoselos en bandeja de plata, de oro, para que lo hagan pedazos, para que hagan pedazos todo lo que nos hace ser una nación. El periodista de esta mañana, Mario, qué barbaridad, ni siquiera sabía leer, ¿qué dice que López Obrador, señor, usted será recordado como el rayo de esperanza, que, o sea, por favor, que no les da vergüenza? Y a esos señores, las mañaneras, todo lo que nos cuestan, del otro día que comentábamos, Mario, lo que cuestan estas mañaneras, todavía hay que pagarles a estos audioperiodistas, para que ensalcen al señor. Y este mensajito va para Carlos Slim, señor Slim, qué decepción, como mexicana, me avergüenzo de usted, yo le admiraba, admiraba su historia, admiraba su llegada a México, su visión empresarial, le reconozco esa gran capacidad, pero me avergüenzo de verlo acordando con un presidente y operando un proyecto, como el Tren Maya, destruyendo a nuestro país en contubernio. Me avergüenzo de usted, señor Slim, y así como me avergüenzo de Carlos de Salinas Pliego, así como me avergüenzo de esos grandes empresarios. Dicho sea de paso, el ser empresario no es malo, y en esta dictadura, en este nuevo régimen, el ser empresario resulta que es ser malo, ¿cómo la ven? El tener una propiedad es visto malo, y debo decirles, siete, ocho de cada diez empleos en México, son sostenidos por esos micro, pequeñas y medianas empresas, no por esos grandototes, sino por los que realmente están padeciendo el problema del desempleo, porque no están pudiendo pagarles a sus empleos, digo, el tema económico, no están pudiendo pagar a sus empleados, los empleados obviamente ni el patrón, si me permiten, generar impuestos, el empleado no puede llevar de comer a su casa, en fin, ahí está la cadena, la clase media, esa clase media que sigue distraída, participando en movimientos donde los tienen distraídos, México despierta, despierta, fíjate a dónde te están llevando, yo verdaderamente estoy muy preocupada, Mario, tú y yo hemos estado platicando, y me toca platicar con muchas personas, hace un momento recibí una llamada de Puebla, que me decían, Laurita, 5 o 10 minutos antes de entrar en vivo, aquí está mi teléfono, muy preocupados, porque algo está sucediendo en Puebla, no me ha alcanzado aún a decir, pero tiene que ver, y me preguntaban, ¿qué tiene que ver la cuarta T con Movimiento Ciudadano? Y yo le prometí hacer la pregunta, Mario, porque también hay muchos rumores, es o no es un satélite Movimiento Ciudadano de la cuarta T, esa es una pregunta que tengo que hacerte, y una cosa más, a ver si podemos, Mario, generar a lo mejor después el tema del amparo, en contra de este tema de la lectura de biométricos, hay muchos circulando en redes, a mí me gustaría, a lo mejor después, a ver si podemos generar una liga o un lugar para que a través de una liga las personas puedan tener acceso a esa liga, bajar el decreto, perdón, el decreto del amparo, porque hay muchos circulando, y la verdad es que me he tratado de ver unos que dan vergüenza, digo, está bien la iniciativa que tengan todas las personas, pero hay que tener cuidado, con eso no se juega, entonces, si tú nos apoyaras, Mario, haciéndonos llegar ese documento que confiable, digamos, que tenga todos los requisitos, podemos generar una liga que lleve algún sitio, donde la gente pueda descargar el amparo, con sus número uno, número dos, número tres, número cuatro, y ayudar a la sociedad, porque realmente la gente está muy preocupada. Otra de las cosas que quiero comentar, antes de devolverte el uso de la palabra, Mario, para no interrumpirte, tiene que ver con una información que corrió también muy fuerte por redes sociales, que me voy a permitir leer de manera muy rápida, donde dice, y perdón, México está en llamas, están viendo lo que está sucediendo en Michoacán, están bajando candidatos a punta de pistola para que se desistan, o sea, para que no sigan siendo candidatos, señores, por favor, Chihuahua, lo que está sucediendo en Guerrero, está de vergüenza, va, voy a dar lectura, más de cien militares de Sedena sitiados por sicarios, y el PG ordena dejarlos solos para que los masacren. Desde hace siete días, más de cien elementos de los batallones treinta y sesenta y cinco de Sedena, dos coroneles y comandantes están sitiados en Aguililla, Michoacán. Dos, hace quince días les ordenaron que tomaran un rancho de líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pero sicarios y habitantes que suman novecientos los sitiaron desde el martes pasado, incluso con tres o cuatro camiones artesanales blindados y artillados. Tres, según versiones periodísticas, los militares se habían retirado desde el día siete, tras un presunto enfrentamiento, pero no hubo tal retirada, porque quedaron sitiados, y el presidente los ha dejado a su suerte. Cuatro, el general comandante de la cuarenta y tres zona militar, y los comandantes coroneles de los batallones treinta y sesenta y cinco, junto con noventa elementos, han pedido auxilio a la Sedena, pero el PG, así dice la nota, dio la orden de que no los apoyaran. Cinco, esto ha desatado la inconformidad y malestar en las fuerzas armadas, ya que pueden ser masacrados en cualquier momento por los sicarios armados hasta los dientes, y si gente de la región, ya que el secretario de la defensa no actúa por órdenes del presidente, y el secretario no actúa por órdenes del presidente. Esto que les estoy leyendo es un material que circuló y ha circulado en estos días por WhatsApp, Mario. Yo tuve, y aquí me reservo, que cada quien verifique la información. Yo no puedo decir que esto sea real o no sea real, pero me lo consulté con alguien que está dentro de la Guardia Nacional, y le pregunté. ¿Esto que le estoy enviando es real? Me respondió, sí, 90, cierto. Le di las gracias, le digo, ¿a qué se reduce el 10 faltante? Me dice, según sé, a la distancia sí están saliendo y sí permiten la entrada y salidas de tropas, aunque sí sucedió. En Caborca dice, luego se nos ahogó otro, por eso ha tenido mucho trabajo, y han estado, ya mataron a otros, y él se mueve hacia otro lugar, pero han tenido varias bajas, lamentablemente, porque los están dejando solos. Perdón, esta es una información sensible, delicada, pero era importante también aclararla y me comprometí a hacerlo público, a reserva, repito, de que cada quien haga sus propias investigaciones y verificaciones, pero yo lo chequeé con alguien que está en la GN y me dijo que el 90% de esto es real. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta, Mario? ¿Qué más necesitamos? La Sedena. Tocar fondo, Laura, es lo que nos está pasando, y yo lo decía al principio del programa, probablemente sea la única manera en que, no sé, hay que pedirle a Dios que nos acerque el fondo, ¿verdad?, para que no toquemos tan feo, porque hay que hacer todo lo posible por llegar rápido al fondo, o que no tengamos que tocar fondo de una manera tan drástica como ya está sucediendo. Le podríamos dedicar un día un programa para poder explicar a la gente lo que es el narcoestado y lo que es el narcogobierno. O sea, el narcoestado es... Hoy vivimos en un narcoestado. López Obrador tiene su cártel de preferencia y protegen regionalmente a ciertos cárteles, los gobiernos estatales, pero hay un narcogobierno. ¿A qué se refiere esto? No siempre la autoridad civil es la que gobierna de facto en una zona geográfica en México. Esto lo entendemos muchos, lo saben, lo saben y lo viven millones. O sea, el que manda es el cártel o los... Tijuana gobernaban los Arellano Félix. O sea, no sé, estoy poniendo un ejemplo. O sea, pasaban los presidentes municipales y eran puestos al capricho y va la autorización. Y es más, eran financiadas las campañas en muchas plazas en el cártel de Acapulco, pues es el que está detrás de la candidatura Salgado Macedonio, ¿no? Así pongan a su hija para que le ceda el puesto después de dos años. Son plazas que están controladas por el narcotráfico y donde políticamente el gobernador en turno es un operador político, es un operador del narcotráfico, es el enlace entre el gobierno federal y el cártel dominante en ese lugar, que obviamente siempre tiene la autorización y la protección del Estado mexicano, la protección de las autoridades mexicanas, de los policías mexicanos, la colaboración, este, a la luz de todos. Esto es algo que quienes vivimos en las ciudades en México, pues lo sabemos perfectamente. Yo insisto, el punto más grave es que ya nos acostumbramos. O sea, tú decías, yo no tengo la menor duda que hay miles de jueces y magistrados honorabilísimos en México. Yo creo que no debe de ser un punto de excepción. El punto de excepción, o sea, yo siempre lo digo, el observador no representa a México. He explicado en este programa y he dicho, es lógico que en un país que se ha acostumbrado tanto a la impunidad, a la mentira, a dejar en los políticos lo que es responsabilidad nuestra como sociedad civil, a no involucrarse en los asuntos públicos, en la cosa pública de su país. Pues bueno, nos pasó lo que nos pasó. No, no es que llegó lo peor del PRI, no, no, no. Llegaron un grupo de locos comunistas que admiran a Chávez, a Maduro, a Fidel Castro y como el observador le ponen a su hijo Ernesto por Ernesto el Che Guevara y estos porros resentidos de la UNAM, aliados con el narcotráfico y ofreciendo un plan de explotación de México a los grandes empresarios que son la mafia del poder que antes denunciaban, pues ahora están en el gobierno y están despedazando como nunca antes. O sea, tú me haces preguntas, Laura, muy específicas. Yo trato de explicar un poquito la cuestión de lo del narcotráfico, porque bueno, ciertamente hay zonas del país, la nota esta de lo que está sucediendo en Aguililla y bueno, yo te diría, es que ahora las redes sociales, el WhatsApp, los videos, pues hasta los mismos sicarios, la gente del narco a veces hacen sus en vivos también, ¿verdad? Y suben sus videos para ver cómo asesinan, cómo matan. Lo que ha sucedido en México es tan espeluznante que sale todo un ejército de un narcotraficante mexicano a presumir sus armas, sus tanques, todo, y el presidente de la república en su circo mañanero, pues sale y dice, lo vamos a investigar, ¿verdad? O sea, ya dejó de ser nota en México la actividad del narcotráfico, claro, ¿por qué? Porque ya es oficial. Antes se pensaba que el narcotráfico estaba detrás en muchas, en muchos gobiernos estatales y que había colusión, sobre todo cuando existía la federación de narcotraficantes del gobierno federal. Hoy es una cuestión donde López Obrador no tiene ningún problema en ir y sentarse con los operadores del Chapo, ir a ver a su mamá y que le tomen fotos, ir a ver, a reunirse con los familiares del Chapo para ver todos los asuntos en Badiraguato. O sea, hoy esto ya es un descaro total, absoluto. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es probar a ver si los mexicanos somos tan estúpidos como para que el gobierno pueda hacer lo que quiera, decir lo que quiera, burlarse de la nación y la apuesta que ellos hacen, la hacen sobre la base de decir, bueno, ya educamos al pueblo mexicano durante muchas décadas para que se aguante y para que esté ajeno de la cosa pública y pues que corran del país los que tengan que correr, ¿verdad? O sea, que se vayan. La pregunta es si realmente estamos dispuestos, si nos vamos a ir, pongo un ejemplo, en Venezuela ya corrió casi la cuarta parte de la población de Venezuela, esto es impresionante, o sea, estamos hablando de 25 millones, han corrido 8 millones. O sea, esto es un dato que debería depurarnos a preocupar. El éxodo, Mario, es lo que estamos lamentablemente, perdón, te interrumpí, pero la semana pasada lo dijimos, eso es lo que se llama el éxodo, y en México está sucediendo algo ya similar. Perdóname, continúa. Y me preguntas, por ejemplo, acerca de Movimiento Ciudadano, que realmente es un alfil de la 4T, de Morena, bueno, hay que decir una cosa, recordarle a la gente, primero que nada, los partidos políticos en México siempre se han creado con la conformidad del presidente de la república, con la conformidad del sistema, y en la gran mayoría de los casos, por no decir que todos, los partidos políticos han sido disidencia controlada, han sido reparto de botín, se les han dado, desde que Acción Nacional ganó con Rufo Apple, empezó a ganar posiciones a nivel nacional, siempre ha sido negociación política, siempre ha sido eso, han sido arreglos políticos, este, hoy tú puedes ver, ¿no?, que grandes dirigentes de la supuesta oposición en México, pues allá arriba en la cúpula son amigos todos, y hasta lo dicen públicamente, ¿no?, los grandes panistas son amigos de los priistas, de los perredistas, de, o sea, el punto es este, ¿qué partido, qué partido, lo voy a decir en un tono, ojalá yo me dé a entender con lo que voy a expresar, ¿qué partido político realmente representa a los mexicanos? Los partidos políticos representan sectores de poder, sectores políticos y económicos, pero no a la sociedad mexicana, la sociedad mexicana, nosotros no vivimos en una democracia, vivimos en una partidocracia, o sea, tú ni siquiera puedes ser candidato si no te afilias al partido y no, este, te alineas a las políticas de la cúpula que controla ese partido, y ahí no tienes ni voz ni voto, ¿verdad?, o sea, los partidos son, son bloques donde se manejan intereses políticos. México Libre, por ejemplo, no tuvo registro, y ahí está este señor Macedonio queriendo que su registro, para ver, que alguien me explique. Sí, porque, porque México Libre en realidad es, o sea, porque Felipe Calderón realmente es oposición a Andrés Manuel López Obrador, o sea, además de que encabeza la lista de los tres millones de seres humanos que López Obrador odia y ataca públicamente, o sea, Felipe Calderón nunca iba a lograr el registro, porque el, el registro no se lo otorgan las instituciones, se lo otorgan con la autorización del presidente de la república, y en este gobierno López Obrador, de aquí al dos mil veinticuatro, pues nunca va a haber el, nunca iba a haber el registro de un partido de oposición real a Morena, porque López Obrador no lo iba a permitir, y los, bueno, la gente, toda la gente, las autoridades electorales, pues, iban a argumentar cualquier tontería, simplemente para no darle el registro, pero sí le dieron el registro a todos los partidos satélite de Morena, que ahora ya van a estar en las boletas, y que van a desaparecer, la gran mayoría, porque son para quitar, para fragmentar el voto duro en contra de Morena, entendamos una cosa, es, es la sociedad mexicana contra su clase política, esto es terrible, o sea, es, es la clase política, tú me preguntas por Movimiento Ciudadano. Sí. Movimiento Ciudadano en algunos lugares, hoy, por ejemplo, en Jalisco y en Nuevo León, un buen amigo me hacía la broma y me decía, es que Movimiento Ciudadano es el nuevo partido de acción nacional, nomás que estos son abiertamente abortistas, ¿no? Ay, no, bueno. Este, bueno, pues, bueno, pues, Movimiento Ciudadano en Jalisco y en Nuevo León, seguramente van a ganar, o sea, me preguntas, ¿son aliados de Morena? Bueno, el partido Movimiento Ciudadano fue una creación de Marcelo Ebrard, o sea, fue un partido que se, que se creó para generar un plan B como fuerza política de izquierda, ¿no? Sí. Por es que comparten tantos valores con Morena, pero, este, pues, bueno, ha sido relativa oposición, ¿por qué? Pues porque ya lo hemos explicado en otros programas, hoy hay, lo que le salva a México es su, su fe, su unidad familiar y la guerra entre las logias, porque se están matando entre los mazones, cuando vemos algunos dirigentes de partidos políticos o líderes sociales hablando contra el presidente, pues, es simplemente que quedaron fuera del reparto habitual que hacían siempre cuando llegaban al poder, y pues, ahora hay muchos mazones que están enojados contra otros mazones, que es el caso, este, del observador, y Movimiento Ciudadano es, es un partido sectorial donde han dejado de entrar a muchos miembros de la sociedad civil, pero en la cúpula, pues, es un partido que hoy se presenta coyunturalmente como oposición a Morena, o sea, podríamos meterlo en la canasta de PRI, PAM, PRD, sí podríamos meterlo, pero realmente es un partido que igual no representa, no tiene identidad dentro de la, de la sociedad mexicana, y ¿por qué no lo tiene? Porque es un partido, insisto, que está ocupando un espacio, de hecho, Movimiento Ciudadano se está quedando con el voto de acción nacional, esa es la, esa es la realidad, en este, esta caída que tiene acción nacional y que va a seguir teniendo, ¿no? Nosotros, yo veo, con, con mucho respeto, se lo digo a Ricardo, ¿no? Pero yo veo a Ricardo Anaya y yo digo, pues, Ricardo Anaya va a ser como un López Obrador, va a competir 35 veces por la presidencia de la república, porque él quiere ser presidente, y toda esta gente, la clase política, o sea, si no soy presidente, y si no soy diputado tres veces, y si no soy senador dos, y si no recorro todos los cargos públicos, pues no sé de qué vivo, ¿no? O sea, es, es, es el político mexicano que, que vive de la cuestión pública, aunque a veces lo pongan en puestos donde no está preparado, o sea, esto, esto es, esto es terrible, donde simplemente le reparten un hueso, y entonces estamos acostumbrados a esto, o sea, estamos acostumbrados a que ponen de director de un instituto a alguien que no tiene la menor idea de a lo que se dedica ese instituto con una función pública que tiene, estamos acostumbrados a que los diputados, pues a veces no tienen la menor capacidad para la discusión, y están enterados por qué votan y se documentan, es gente que hasta, bueno, ni capacidad de expresión regulatoria tiene, no, no, esta es una realidad. ¿Qué tal la de Conacyt? No, 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 no. No, bueno, no, 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 bueno, es que es que este gobierno de Morena, yo, yo lo que digo es esto, todo mundo se merece el respeto, pero no vamos a llamar negro lo es blanco o sea morena es el gobierno que se ha caracterizado porque llevó a la escena pública a la gente más vulgar a la gente más ignorante sí y a la gente con menos talento de méxico así lo voy a decir ya hay cosas que no decían el amor y el dinero no se pueden ocultar la inteligencia el talento la capacidad tampoco y yo me pregunto imagínense nada más si el nivel de periodistas que tienen que agarrar para hacer de su circo de la mañanera lópez obrador es lor molécula bueno no yo no quiero hacer ningún comentario pero yo me imagino a nos han de ver en el extranjero pues como unos primates verdad de hecho en este el pirata de hecho se burla de nosotros mario estaba viendo algunas sesiones por ahí de un parlamento se estaban burlando de nosotros y la verdad es que ni cómo ayudarnos se estaban burlando de nosotros y dices bueno la hora es que cuando nosotros veíamos el aló presidente de chávez cuando nosotros veíamos el aló presidente decíamos como un país como venezuela no hacen estos circos con sillitas de de fonda las ponen ahí un montón de gente y levantan la mano y este y bueno o sea y eso que nosotros veíamos de venezuela una nación tan hermosa pero qué es lo que pasa venezuela pagó el precio de la indiferencia de sus ciudadanos la indiferencia de ciudadanos ante la llegada del comunismo o sea pagó el precio y lo sigue pagando un país con 92.5 de gente en la pobreza extrema ese es más pobre que haití venezuela o sea así tiene un nivel de pobreza es el país más pobre latinoamérica y vemos a la expresidenta de morena y al actual presidente hablando maravillas de de del comandante maduro y del comandante chávez y hablando de venezuela y tú dices o sea es es increíble que además a pesar por eso insisto el asunto de quién sigue hoy a morena y al observador entre el electorado no tiene que ver con razones no tiene que ver con argumentos es más en tres cinco minutos dándole argumentos básicos a la gente la gente se puede meter internet y yo le hago un ejercicio no a la gente que está despistada que tiene por ahí alguna duda sobre si realmente lo que se denuncia del partido morena es real o no yo le digo mira métete a internet y más los que un abogado les digo analiza la ley de extinción de dominio analiza la ley de amnistía o sea leyes aprobadas por el gobierno lópez obrador y que ya las aprobaron para empezarlas a aplicar cuando hayan terminado con las instituciones cuando hayan dominado el congreso cuando hayan maniatado a los consejeros electorales que se opusieron y cuando digo no voy a hablar de la comisión nacional de derechos humanos porque se la despedazaron poniendo a una mujer que es miembro de una familia terrorista al frente no 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 voy a hablar tampoco de las votaciones en el congreso que hasta hoy día se han hecho porque esta es otra cosa que hay que decirle a la gente morena puede ser que no gane pero la gente debe estar consciente que el verde y el partido verde ecologista mexicano toda esta bola de sáptrapas de buitres terribles que está en ese partido y el partido del trabajo son estas dos mafias pues son bebés al mejor postor que están en este momento completamente entregados ya mafiados con morena hay un sector del PRI con el cual morena tiene fuertes vínculos hay miembros destacados que fueron de acción nacional que se entregaron completamente se vendieron yo no sé manuel clutier ver ahorita a su hija tatiana este dentro de la 4t no bueno ese hombre se volvía a morir no se volvía a morir literal sí y entonces es es una realidad que todo el miembro de morena yo creo que por eso le dan tanto la vuelta enfrentarnos algunas personas en los medios públicos a debates porque no tienen cómo argumentar y cómo debatir o sea es simplemente estar bien informado y decirle a la gente no solamente es una dictadura son pésimos es que es una dictadura comunista al final estos no entienden cómo se maneja el capital no entienden de lo que es una inversión no entienden generación de empleo no entienden de estabilidad de macroeconomía no entienden de nada y yo no soy economista soy un hombre de leyes pero ellos ese es el punto que la ley tampoco existe la constitución tampoco existe los derechos humanos para ellos tampoco existen entonces para ello lo que existen son croquetas para las mascotas no y entonces los que no somos mascotas porque no vemos al no nos vemos al espejo deteriorados no nos tenemos este sentido de pertenencia porque vino un mesías tropical y entonces me dio identidad porque este sí más me va a ser venganza contra los pobres no se trata de eso ya somos millones los que en méxico queremos que haya un reparto de la riqueza justa pero no son no son los empresarios laura los enemigos ya no quiero decir a todo el mundo no lo son porque además empresarios somos todos o sea yo soy profesionista no soy empresario también yo tengo una empresa la empresa la tengo en la cabeza y en la gente que tengo que contratar para ayudarme o sea la gente de producción ahorita que está transmitiendo este programa la gente la señora que vende las gorditas en la esquina donde nos paramos a comer los fines de marcia este este gobierno va contra todos nosotros aventándonos limosnas para que nosotros creamos mientras ellos se hacen multimillonarios para sus próximas 20 generaciones como romero de champs un candidato traidor que dijo que iba a poner en la cárcel a toda esa escoria porque en la sociedad en las sociedades hay escoria y méxico tiene una escoria si claro o sea no y no estoy hablando del negro durazo que ya murió y que sirve para ejemplo hoy que salen a hablar de todas las cuestiones del negro durazo no y demás hoy la cuatro testa llenas de está llena del negro durazo aparte que hay otro durazo por cierto ahí también metido y operando políticamente este yo no sé un tipo como durazo no no este desde yo yo me pregunto cuando todos esos políticos chapulines que han estado en todos los partidos o sea yo me acuerdo cuando fue la el pleito interno por la dirigencia nacional de morena no estaba compitiendo por fin y muñoz ledo no bueno este ya ha sido presidente ya de la mitad de los partidos existentes que hay en méxico no fue del prd del pride ahora iba a ser de morena chap es que nosotros yo yo me pregunto si la sociedad mexicana no nos queda parece el discurso de una mamá con la hija no pero si no nos queda un poco de dignidad es que yo a veces me escucho y digo bueno estoy como para un meme de si no nos queda un poco de dignidad o sea hay gente que ahora por ejemplo con los datos biométricos bueno no sabes yo me tardaría un mes en contestar todos los correos y mensajes que me llegaron me escribieron mi teléfono yo creo que está en internet porque bueno me escribió gente y es un teléfono que yo utilizo para cosas personales en muchos momentos y me escriben para preguntarme no este bueno ya me hablaban para preguntarme que si era cierto que era tanto dinero por cada amparo y que en este correo electrónico yo no tengo nada que ver yo presenté un formato de amparo lo trabajamos yo recomiendo dos hay dos formatos del amparo muy buenos que es uno el que hicimos llegar el que lilly teyes dio a conocer y el otro el de ricardo alemán también los dos están vaya no dice un constitucionalista están bien hechos que son amparos bastante útiles que se deben de presentar en cualquier juzgado federal en cualquier ciudad del país donde hay juzgados federales nada más se necesita un abogado que se encargue la presentación pero yo le insisto mucho a la gente podemos y debemos ampararnos sí pero ya tendría ya tenemos que ampararnos de tantas cosas porque yo como constitucionalista sé que son tantas las leyes atroces que han entrado en vigor y unas ni la sociedad mexicana la ley de extinción de dominio yo creo que en un país organizado con una sociedad civil madura hubiera provocado una revolución porque es una ley totalmente comunista para despojarnos de nuestro patrimonio para despojarnos de nuestros bienes para despojarnos de nuestras libertades de todo y pasó en méxico y no una movilización no hubo nada es increíble el manejo político laura esto esto de atreverse a denunciar la verdad yo sé que es muy poco taquillero entre algunos círculos verdad a mí claro un gobernador me decía hace unos días eso no oye pues el costo político que esto puede tener para muchos ustedes porque pues hay cosas que no se deben de decir le digo claro no según la clase política no se debe de decir la verdad o sea ese es el problema del lenguaje del político en méxico y se lo digo mucho respeto es un gobernador con el que tengo una buena amistad pero este dice es que no siempre es conveniente no hay quienes pensamos que siempre es conveniente decir la verdad a la esposa a los hijos a quien sea amor por vivir en la verdad o sea por favor no puedes estarle mintiendo a la gente ocultando como porque a ver hoy los partidos de oposición tarde o temprano van a pagar el precio y te voy a decir una reflexión que nadie hace en público pero yo la yo la presento aquí contigo gracias mario ellos creen que la clandestinidad de lo que hacen como grupo apoyando una dictadura como morena todos nuestros políticos piensan que no va a pasar nada la gran mayoría de ellos son corruptos y saben lo que morena está haciendo pero mientras ellos se vean beneficiados económicamente con su cota de dinero poder bueno pues no pasa nada no pasa nada yo quisiera preguntarle a los hijos de lópez obrador si no pasa nada cada vez que les mientan la madre en un aeropuerto o que los insultan por lo que hace su padre o porque los ven en lugares carísimos y se encuentran a mexicanos ahí yo quisiera preguntarme si no será una vergüenza hasta para los hijos de arturo saldívar no para los hijos de romero de champs para toda la familia del ester gordillo ya ustedes creen que la reputación el buen nombre la dignidad te la da el dinero y lo que puedes comprar con el dinero y el poder nuestra clase política está equivocada yo pertenezco un movimiento social católico donde la gente te aprecia y te quiere como un líder dentro de un sector importante la sociedad mexicana como en la catolicidad no porque tengas poder y porque tengas dinero sino porque honras a la verdad la gente que a ti te ve en todo lo que transmites la hora que te sigue tú no le andas repartiendo ni bonos ni premios a nadie ni es una cuestión de monetizar contenidos es el premio de respetar y honrar la verdad y esto no nos cansaremos de decir que es la gran necesidad que tiene méxico de que tanto los ciudadanos como la clase política como como los empresarios seamos un pueblo educado hay que me va a decir no el otro día otro líder social me dijo imagínate nos llevaría generaciones volver a educar a bueno entonces dejamos que se instale el comunismo y no luchamos por hacer una patria mejor y por rescatar a la nación o sea entonces no hacemos nada y agarramos como algún líder social tú lo sabes quién me diría pues ahí se quedan con el problema yo agarro mi dinero y voy a canadá y ustedes se quedan con su problema y con su dictadura bueno gilberto lozano sí o sea eso es que qué clase de entonces eres un mercenario no no puedes pensar así hay que hay que luchar en la vida por sacar adelante tu empresa tu matrimonio a tus hijos tu trabajo tu país es lo que yo te digo lo que lo que le comento yo al auditorio abiertamente o sea muchos de nosotros estamos en una vida perfectamente normal que cree la gente que recibimos 50 mil pesos mensuales de un empresario que estamos operando para un grupo que no yo estoy trabajando para salvar la gran empresa mi vida que es el futuro de mis hijos como mexicano como padre familia y tengo una responsabilidad porque si soy hombre de leyes y sé de leyes tengo una responsabilidad de alertar a la gente que la gente se meta ley de amistía ley de extinción de dominio que la gente se meta para verlas pongo que le ponga ahí en en google que le ponga pérdidas por cancelación del aeropuerto no el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de méxico o sea es casi mil millones de pesos en pérdidas terminaron vendiendo no es bueno son cantidades estratosféricas si terminaron vendiendo como chatarra toda la infraestructura para que había ya construida ahí vendiendo por tonelada todo el metal que había en las estructuras eso es un y además quienes los compraron los amigos de obrador verdad como ahora pretende que no apoyar las energías no renovables y volver al carbón para que napoleón gómez urrutia siga siendo multimillonario con los negocios que tiene con un montón de sátrapas que están ahí amigos de manuel barter de la 4t o sea ese es el problema laura sí sí es que ese es el problema o sea quienes somos los más incómodos los que no somos partidos políticos no los partidos políticos perdón pero pues están con un cachorro moviendo la colita esperando que les avienten un hueso o sea yo veo con mucha tristeza los presidentes de los partidos y mira que los conozco y más de uno se puede enterar de estas declaraciones pero es una vergüenza lo cobardes que son es una vergüenza a los presidentes de los partidos como están desacreditando su vida política sustituciones y les faltan pantalones los que hemos denunciado lo que hace la 4t no es la clase política no son los partidos de oposición somos los ciudadanos mexicanos así es no son los políticos hay honrosísimas excepciones de algunos legisladores que siempre son los mismos y que preparan muy buenos muy buena argumentación en el congreso en el debate por cuando se hace votación de aprobación de leyes de la 4t que la que la 4t propone y estos los ya los conoce todo el país porque siempre son los mismos pero los demás que no me digan que no tienen capacidad pues si les toman las fotos muchos están ahí dormidos junto a los de morena no sí claro entonces el el hay que hay que seguir trabajando en el tiempo que tenemos la hora y esto yo veo los noticieros yo tengo la oportunidad dios me ha vencido con la amistad de mucha gente y yo cuando veo en yo digo un mexicano que cree en lo que se dice en la mañana un mexicano que hoy dice pues va a ganar morena para que se frieguen los demás porque esos jifis porque cada vez que yo escucho un hermano mío de mi nación de decir eso o escribir en las redes yo digo pues sí efectivamente es que toda la gente no hay que hay que explicarlo también toda la gente la gente que apoya lópez obrador son mis hermanos igual que quien no lo apoyamos nuestra familia mexicana son todos los que sufren por las los que se les han muerto sus hijos por la falta de medicamentos o de quimioterapia por culpa de este de este presidente asesino que tenemos son tan tan ellos y sus familias como también los ambiciosos y perversos hombres que se están enriqueciendo con los grandes negocios de lópez obrador con los trenes con lópez obrador presume su foto con carlos slim allá en su rancho allá en todo el mundo sabe cómo se llama darle vergüenza allá donde quisiéramos que se fuera más lejos bueno por favor y presume que su foto con carlos slim imagínate nada más la pudrición que hay mucha gente no sabe que carlos slim financia dentro de la derecha escuchen esto hace negocios con la izquierda y con la derecha ellos cuando les conviene ellos cuando les conviene los empresarios mexicanos son pro vida cuando no son pro aborto cuando no apoyan a los grupos radicales feministas cuando no apoyan a los lgtb cuando no apoyan a los obispos para que organizen marchas cuando no o sea porque su partido no es méxico es su dinero son sus empresas porque ellos no son parte de la sociedad mexicana ni se consideran parte o sea ellos son gente es la misma mentalidad que el observador o sea ellos ven nada más ni siquiera por sus intereses ellos ven la manera de aprovecharse de las coyunturas y de las componendas políticas el mayor empresario que hay en méxico es prestar nombres de un expresidente mexicano ya y nosotros lo sabemos en la calle ellos los líderes muchos lo sabemos yo le pregunto a los líderes mexicanos oye tú sabías voy a por un ejemplo no tú sabías que se opera desde dentro de los grupos pro vida y que muchos trabajan a sueldo este porque se les da línea porque voy a por un ejemplo ahorita con esto de la igualdad sustantiva la reforma los voy a precisar 28 artículos de la constitución porque dijimos 30 y ahí los perfectólogos van a decir no no están engañando 28 artículos son 48 reformas constitucionales los que los que están presentando y bueno ya están organizando marchas para el día jueves y están mandando grupos de whatsapp diciendo es que se va a presentar en el pleno no se va a presentar absolutamente nada porque están están digamos que traen el tema de la igualdad sustantiva y de todas las reformas constitucionales este traen el tema nada más jugando políticamente con él de quién es decisión que se apruebe en méxico esto se lo voy a decir al público de quién es decisión que se apruebe la pretendida reforma energética que se lleve a cabo como la quieren que se que se despenalice el aborto de quién es decisión cuánto se pide dinero para seguir endeudado a méxico de quién es decisión no sé la la política pública en educación de quién es decisión de quién es decisión todas las leyes que se presentan en el congreso por parte del partido morena quién da la autorización quién a quién se le ha dado el poder méxico tiene un sistema presidencialista ya que gobernado por un cobarde que como no quiere perder yo lo voy a hablar desde mi plataforma ideológica desde mi cultura como como hombre hombre de fe también claro que el que quiere aprobar el aborto que se despenalice a nivel federal en méxico que se le tienen recursos claro que es andrés manuel lópez obrador pero como él no quiere pagar el precio en popularidad entonces pone a olga sánchez cordero a ser públicamente la promotora del aborto a nivel nacional y como este ejemplo que es un ejemplo que atañe mucho a los grupos pro vida y pro familia no aunque muchos nada más andan haciéndole al cuento porque saben cómo está la cuestión política y la operación que hay detrás pero bueno podría andan haciendo el el juego no a mí me escribe la gente me dice oiga entonces no vamos a votar por ningún partido a ver yo les digo tenemos que votar es la relación es nuestra obligación y votar por quién pues éste tenemos que votar contra contra el proyecto de morena y contra morena como partido como tal en el congreso y quitarle todo el poder que se pueda corregir el error porque los mexicanos no corregimos el error yo le invito a toda la gente que apoya morena que me está escuchando porque no te gusta leer porque si te estoy explicando aquí que están unidos millones en base al resentimiento porque dicen es que dicen que los que apoyamos a morena somos todos ignorantes porque se creen pipis son mis hermanos yo no le llamo ignorante a nadie que apoya al observador entiendo perfectamente que la gente como yo tiene una una un 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 desagrado muy grande puede sentir una impotencia por las cuestiones que ocurren en méxico por el enorme abuso gubernamental colosio nada más alcanzó a decir la arrogancia de las oficinas gubernamentales la el abuso del poder en méxico y pues lo mataron en menos de 15 días verdad o sea es es una cuestión es una cuestión de que nosotros los mexicanos tenemos que entender que la clase política hay que presionar la hay que educarla hay que exigirle pero primero hay que exigirnos nosotros porque tenemos los partidos que merecemos tenemos que involucrarnos en la vida pública si toda la gente que me escribe a veces no sobre la gente que son que apoyan a morena que me dice lo que pasa me dio lea es que tú quieres ser presidente de méxico y yo les digo lo que pasas o sea es que tú no tienes idea realmente de lo que estás diciendo estás atacando sin ningún argumento ahora sí que yo era muy feliz en mi vida como abogado litigante un abogado un abogado con éxito pero donde no se puede uno quedar ahí donde tiene uno que salir a tratar de hacer algo por el país claro yo no quiero no quiero vivir en un país comunista y no me gusta la extrema pobreza que se genera desde el propio gobierno donde se utiliza a los pobres o sea porque no eso no es correcto eso no está bien y como no me paga el sueldo ningún partido como no le debo favores a ningún político no tengo compromisos con nadie pues salgo y digo cosas en la arena pública que un político nunca diría verdad porque le hablan y lo regañan entonces poco o bueno puede perder él sí puede perder pues algunos en base a los a los compromisos que tienen por su por su vida política por su carrera política yo tengo una carrera política muchos de nosotros lo único que tenemos es una carrera de aquel día de nuestra muerte somos ciudadanos mexicanos padres de familia y realmente queremos el bien común para los demás ni nos estamos promoviendo ni estamos como parte de un partido pero estamos obligados a decir la verdad a quién a qué partido representan hoy a los a los buenos ciudadanos pues no no este la clase política está muy corrompida en lo general se sugiere votar por el bloque PRI PANPR de este bloque de sí chile dulce y manteca decía mi abuela no este engendro que se le ocurrió a ricardo anaya no mezclar a la derecha con la izquierda este para competir y al final perdieron pero hoy es lo único que hay para tratar de evitar el comunismo yo trato de ser muy claro no es para tratar ni contra la figura nada más de lópez obrador porque yo lo he dicho muchas veces se muere lópez obrador y queda el olga sánchez correo en su lugar dios nos libre o o nos mandan a marcelo ebrar que todavía es como es igual de perverso que el obrador pero el inteligente no o sea es a mí se me hace que es tantito peor bueno sí o sea no hablo de inteligencia como una no no es 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 gente mucho más perversa además gente que está casada con el foro de sao paulo y con las y con toda la doctrina neomarxista de la izquierda internacional o sea nos han llevado al baile como país o sea es nada más hay que ver la cuenta pública de la ciudad méxico como dejaron endeudados entre lópez obrador y marcelo ebrard la ciudad de méxico y siguen deudados hasta el día de hoy y sigue además siendo méxico un país de enormes desigualdades donde el motor que puede equilibrar la balanza social en méxico desde hace 50 años nos lo han gritado se llama educación lo único que puede equilibrar en méxico los ingresos los diferencias en los estratos la cuestión cultural que puede homogeneizar en en mejor calidad de servicios de vida de los habitantes es la educación no es la política no es el volverte político narco como dicen los niños en muchas partes del país para ser rico claro es esta oportunidad que perdimos de construir una nación en base a valores yo yo creo que es una responsabilidad personal no méxico agoniza pues sí laura agoniza si lo dejamos morir no ha muerto después del 6 de junio tú y yo podemos hacer un programa y si no se logra lo que se está intentando hacer porque mucha de la gente que nos escucha ya es gente convencida ya no estamos darle razón así es así es el problema sí pero imagínate cuánta gente en los eeuu con toda la propaganda del gobierno hay muchísima gente en eeuu que apoya lópez obrador sí mexicanos que se han dejado seducir han sido envueltos por la propaganda de un gobierno que está instalando un comunismo en méxico y que lo primero que va a hacer es va a grabar las remesas de una manera impresionante porque porque recordemos que el libre mercado y el libre tránsito de el flujo de recursos es algo que no permiten las dictaduras entonces pues también esa gente se va a llevar un grave una grave sorpresa porque va a haber un éxodo de mexicanos y tampoco van a poder volver a su país y la gente sus familiares que viven en eeuu perdón que viven en méxico ellos que viven en eeuu y que les mandan recursos pues también se van a encontrar con que sus familiares en méxico van a vivir en un mundo en un país controlado por el narco sumido en la pobreza y en la mayor de las desastabilidades y inseguridades sociales entonces qué tenemos que hacer cada uno de nosotros pues a mí me tengo una lista de 20 charlas que me están pidiendo para los próximos 72 horas gente que quiere que platiquemos yo les digo compartan los vídeos compartan los materiales que ya hay o sea eh comparten incluso la gente que quiere presencialmente que se siente uno que no es posible no eh se les dice siéntate con toda la gente con la sana distancia a ver los contenidos que ya están en internet o sea estamos los mexicanos te acuerdas de esta frase que dijimos el programa anterior de aquella frase de manuel cloutier solo el pueblo puede salvar al pueblo sí sí no van a venir la clase política porque no porque el político está ahí por ambición el político está enfermo de poder regularmente sí entonces nos nos mueve necesidades diferentes sí y y esto es una una señal muy clara de que decimos méxico agoniza sí pero no se ha muerto y yo también estaba agonizando y aquí estoy hablando contigo eso te iba a decir Mario o sea el desgaste también para ti bendito sea Dios estás vivo y además recuperándote y además o sea ha sido muy grande el esfuerzo y el desgaste para ti Mario la verdad te lo digo a título personal y perdón el burro pero de toda la gente que te queremos que te seguimos a ti a tu familia deben estar incluso preocupados por ti porque yo sé que incluso estuviste hasta la madrugada trabajando por todo lo que está sucediendo con los temas no vamos a entrar en en especificaciones pero los temas que estás llevando muy delicados y y y y no te has detenido Mario de veras Dios te siga guardando Dios te siga dando esa fortaleza y en nombre de todas estas personas te doy las gracias tengo ese ahora sí que ese honor ese privilegio de agradecértelo y reconocértelo yo sé que mucha de las personas que nos están viendo decir sí 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 Mario Mario y que por cierto dice que pues no claro que tú no te estás postulando ni te estás promoviendo para ninguna presidencia pero te voy a decir una cosa Mario te voy a caer mal pero a mí me encantaría tener una persona como tú en la presidencia de la república y yo estoy segura que muchas de las personas que nos ven también pero bueno ese no es el tema yo 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 sí me quiero salvar yo si me quiero ir al cielo no 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 te hago la 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 broma yo yo sé yo sé te voy a decir algo que la gente lo va a entender por qué una persona con buenas intenciones no quiero ser injusto porque bueno habrá gente hemos tenido presidentes que quiero yo pensar que llegaron a la presidencia con buenas intenciones no no sé pienso en uno por lo menos este no es muy difícil que uno pueda llegar a un cargo público importante te voy a decir una cosa porque me matan antes laura lo digo abiertamente o sea uno que está consciente de la realidad de la podredumbre que hay en el sistema político como ciudadano uno tiene uno tiene muchísima responsabilidad en mi caso por ejemplo no yo el programa fue titulado en méxico agoniza yo también estuve agonizando hace tres meses y aquí estoy que fue decisión de dios no mía así es dios sabe que yo me voy hasta el último día de mi vida voy a defender la verdad no importa dónde esté voy a defender la verdad o sea mientras yo esté vivo es una convicción muy personal no traigo un discurso político decir no es que todos los mexicanos debemos unirnos y demostrar en este momento no 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 a mí primero que nada me interesa darle un buen ejemplo a mis hijos y llegar a viejo con el deber cumplido y si dios me lo permite haber hecho los méritos suficiente para poderme ganar la eternidad en el cielo lo digo abiertamente eso es lo que a mí me mueve entonces no necesito subirme un sur y andar de payaso diciendo que la austeridad y que los ricos no 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 a mí me gusta comprarme una bonita corbata me gusta llevar a mis hijos a comer a un buen restaurante no no soy un farsante pero también me duele mucho la pobreza de mi país y estoy poniendo mi granito de arena la gente me escribe laura y me pregunta en las entrevistas hoy en la mañana me hicieron una entrevista en un en un medio importante y me pregunta qué hacer por méxico no qué hacer por méxico bueno pues cada uno de nosotros hacerlo más que se pueda entendiendo que méxico es desde el que recoge la basura fuera de tu casa son tus hijos méxico es el partido político en el que ya estás y que tienes que ayudar a mejorarlo ya que se defienda la verdad ya que sean partidos políticos donde donde se recupere la ética la integridad la lucha por el bien común este no es un pleito de los ciudadanos contra sus políticos es que todos tenemos que renovarnos es que este país no tiene una crisis económica y política este país tiene una crisis moral tiene una crisis de valores si este país tiene una crisis de conciencia esa es la verdadera crisis de méxico podemos cambiar a lópez obrador sacar a morena ahorita en el 21 que no tenga la mayoría en el congreso pero la corrupción que habita dentro de nuestra cultura y de nosotros mismos esa nos va a seguir persiguiendo y es la que va a destruir al país y en la que tarde o temprano si hoy no es el comunismo este país nunca se va a poder liberar de las cadenas de la pobreza mientras no dejemos de ser un pueblo mediocre esto no lo va a decir nunca un político verdad porque el político endulza los oídos de como 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 novio este falso con puras promesas y pero yo creo que entre ciudadanos nos podemos hablar directamente yo yo creo que podemos decirnos las cosas como son de padre de familia padre familia de emprendedor emprendedor de empresario empresario y decirles a todo mundo que tenemos que hacer todo el esfuerzo ya hay mucha gente que no la tienes que convencer pero el país está agonizando después del 6 de junio a lo mejor me despierto en un país comunista yo no tengo mi portafolio de inversiones para irme a canadá como alguien diría no este para este bueno ahí se quedan con entonces ustedes no los las mascotas con su dueño no pero estoy dando la batalla y quiero que mis hijos aprendan a dar la batalla en la vida eso es algo muy importante a dar la batalla por tratar de hacer algo por su país no es el país de otro este fue el lugar donde dios nos hizo nacer y hay que luchar por el país porque en el país están todos nuestros seres queridos lo que amamos y lo que conocemos en la vida y si hubiéramos salido si fuéramos este unos buenos de dos metros y hubiéramos salido en suecia pues a luchar por suecia verdad pero pues no me dimos unos 70 somos mexicanos somos mestizos y amamos lo que somos y amamos nuestro país no soñamos ni con ser gringos ni con convertirnos en otra venezuela yo estoy orgullosísimo de ser mexicano orgulloso o sea cuando alguien sabe que nací en la ciudad de méxico y que me dice uy pues no se te nota que eres chilango me dicen a veces este y me lo dice la que en guanajuato así con mucho no se te nota yo amo también la ciudad de méxico amo profundamente león guanajuato pero mi país es 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 mi pasión y no soy político y no estoy diciendo esto para quedar bien con nadie sí lo estoy diciendo porque mis hijos lo saben y porque he enseñado a mis hijos a respetar lo que dios nos ha dado o sea es una responsabilidad no nos demos no demos la vuelta a la hora estos programas son muy buenos porque en muy pocos espacios públicos se le habla a la gente no al corazón para manipularla sino al corazón y a la mente para que realmente tengamos conciencia de que nos toca una responsabilidad nos toca un deber y es no solamente insisto que morena no gane porque vamos a suponer que logramos en lo en lo que alcancemos a poder influir sobre muchas personas a través de la explicación de la concientización vamos a poner que sufra un descalabro y morena importante que se detenga la planadora del comunismo que así sea maravilloso maravilloso pero ahí no se acabó la lucha porque si pudiéramos agarrar amarrarlos a todos ponerle cinta canela en la boca echarlos en balsas y mandarlos a otro allá con sus amigos del foro sao paulo bueno pues se acabó el problema pero aquí siguen en méxico sí claro y aquí sigue toda la gente que ha perdido un familiar que vive con la impotencia el resentimiento que tiene en su corazón este rollo del prián son malos y este y este y entonces hoy se se muere el observador pero va a aparecer otro otro otra cosa igual y tenemos un caldo de cultivo que es una sociedad mexicana que se deja guiar por estos liderazgos tan negativos la que tiene que cambiar es la sociedad tenemos que hacer el intento por por este por participar socialmente por comprometernos públicamente por por estar enterados de nuestra realidad yo como abogado no tengo para donde hacerme imagínate un constitucionalista que diga no pues no no estoy enterado o simplemente pues oye no solamente el libro de las noticias lee las publicaciones de las leyes analiza las transformaciones del sistema judicial de la de la de los medios de prevención de justicia de las instituciones de cómo se están modificando el diseño de la el respeto a los derechos humanos como méxico está en el orden internacional que tanto nos estamos despegando de la declaración universal de los derechos humanos eso es lamentable verdaderamente méxico se está convirtiendo jungla jurídica o sea es y los grandes juristas de méxico muchos están levantando la voz yo veía licenciado miguel carbonel otro día dando una declaración muy fuerte contra la 4t o sea es que es que es un deber cristiano es que es un deber como abogado es que es un deber como ciudadano como mexicano son este gobierno es como mexicano y y dar el ejemplo a los mexicanos que la uno lo pueden matar no si a uno le tienen ganas pero si ya traen la veladora prendida pero el punto es yo siempre le pregunto al ciudadano presidente de la república nos vas a matar a todos a todos o sea vas a acabar con el mendiolea y después y después vas a acabar con todos también vas a acabar con con toda la gente de las muchas organizaciones que hoy se están oponiendo a la 4t vas a hacer que vas a hacer que va que va a ser el gobierno de morena nos va a convertir en pobres como en venezuela al 92.5 por ciento de la población ese es el plan mario ese es el plan y yo te voy a decir te voy a decir ese es el plan tengo tengo varias varias pues ese es el plan lo sabemos lo tenemos claro y como bien dijiste reclamando un poco tus palabras no la mayoría de las personas que nos ven estamos ya están convencidas estamos convencidas de todo esto a lo mejor estamos dando muchas vueltas a una glorieta a lo mejor no porque sabemos también que estas personas comparten el programa y hay un debate interesante y ahorita voy también al comentario que hiciste no es que debe ser los programas más cortos porque luego cuando los ven dice hay programas de un y medio horas híjole pero ese no es que el programa se me fue como agua todavía queremos escuchar a mario gallardo mendiolea siempre siempre estamos así como en esa disyuntiva me voy a permitir leerte dos tres preguntas que nos llegaron mario por favor porque tenemos ya que y como no se nos va esto como agua siempre dice jose medina por favor licenciado mario gallardo comente las posibilidades de implementar las disposiciones del artículo ciento treinta y seis constitucional maría uribe además de no votar por morena y sus satélites que más podemos hacer carolina arreira garcía cristiano católico si no quieres vivir un éxodo vence el abstencionismo salgamos a votar maría murillo yo yo de alguien que le pregunto a mario si le gustaría ser presidente le contestó si dios así lo quiere yo dije sí mario como presidente águila real el problema que el pueblo no sabe sus derechos no sabe la constitución por eso los políticos aprovechan la ignorancia hay que hacer nuestras leyes y a propósito mario para dejarte también el uso de la palabra y poder cerrar y cuando decíamos primero que si estamos afiliados que estamos en un grupo que si no estamos en un grupo personalmente si trabajo y apoyo y como puedo decir participo dentro de un grupo social ustedes nos conocieron a mario y a mí nos conocieron perdóname mario pero fue así nos conocimos aquí no en el canal y después nos fuimos identificando con frena después entramos a frena llegamos al campamento de frena y luego ya conocen toda la historia una parte de la historia a lo mejor no la conoció nuestro público que fue cuando cuando salen jessica hernández y jaime sandoval expulsados por los miembros del comité de del campamento méxico y de pues una junta que hicieron en la que bueno no estuvimos nosotros yo pertenecía al comité yo estaba fuera obtenían tratando de obtener recursos este en fin la cosa es que salieron expulsados porque jessica supuestamente faltó al respeto a no sé quién la verdad tonterías tonterías después comenzamos a ver algunos cambios y empecé y se me hace que ya seguimos tú y yo le dije yo a paquito pues dicho y hecho empezaron a hacernos la vida cansada muchas cosas que sucedieron y empezamos además a notar que el movimiento estaba yendo hacia otro lado que ya no no era eso que con lo que nos identificamos nosotros cuando llegamos al campamento méxico por ahí se habla mucho de que nosotros que robamos recursos que por favor o sea ya viera yo que nosotros entregamos el zócalo que vendimos el zócalo porque el 29 de enero que nos retiramos pacu y yo después de cuando se habían expulsado este como un big brother a jaime y a jessica quienes dicho sea de paso son tremendos guerreros gente honesta que también fue denostada por gilberto lozano por el ingeniero lozano este luego empezaron a decir que nosotros hemos vendido el campamento curiosamente el 5 de marzo días después nosotros salimos el 29 de enero el 5 de marzo se presenta un grupo de civiles nuevamente paco iba iba jaime iba virginia gonzález torres iba lolita iba el señor óscar y van varias personas a oficial el equipo que estaba ahí que se había quedado estaba sumamente desgastado ya no tenían recursos incluso económicos entonces se pretendía relevarlos para poder seguir ahí como sociedad civil pues no pues no se pudo fue imposible fue imposible peras más peras menos como decimos comúnmente que porque el abordaje que se hizo no el correcto total vino la gente del gobierno de la ciudad y le dijo a la señora virginia gonzález torres que no que eso ya no era posible porque el campamento ya ya había sido negociado con las personas que se habían quedado en el campamento méxico en esos términos negociado yo no dije ni vendido yo no dije negociado sobre texto de la marcha del del día internacional de la mujer del del día 8 de marzo sobre texto yo vi un campamento ahí que estaba creo que de los triquis a ellos no los tocaron ahí permanecieron fue la marcha feminista y ellos permanecieron ahí y la verdad es que el equipo pensaba permanecer ahí o armar alguna estrategia pero jamás entregar el campamento méxico a la autoridad de la ciudad de méxico al grupo de la señora sheinbaum pero lamentablemente así fue a partir de entonces pues bueno ha habido mucha confusión yo quiero hacer la aclaración si me permites mario al público porque nosotros a partir de ese momento con la señora virginia jessica jaimes paco lolita varias personas más no quiero su servidora estamos campamento méxico oficial le quisimos llamar así para que la gente no se confunda porque hemos sido notificados de que se está sigue pidiendo dinero que están vendiendo camisetas obviamente para hacerse recursos cosa que yo no no digo que esté mal cada quien pero no confundamos si me permite la producción podemos poner la pantalla por favor aquí está estos somos nosotros esto es campamento méxico oficial estamos unidos mexicanos una frase que yo que escuché por primera vez al señor pedro ferriz de con y nos encantó y la adoptamos entonces ellos esto que ven los campamento méxico oficial estamos unidos mexicanos somos nosotros estamos volviendo a comenzar en redes porque obviamente las redes que generamos en cuando éramos campamento méxico ahí en el zócalo pues ya no pudimos recuperarlas entonces volvimos a comenzar no importa que volvamos a comenzar méxico lo merece y ahí hay un número telefónico por si se quieren comunicar con nosotros por si quieren permanecer a este movimiento somos ciudadanos que verdaderamente queremos a nuestro país no buscamos ningún cargo político ningún reconocimiento buscamos rescatar a nuestro país esa es la razón de ser de campamento méxico que fue te acordarás mario cuando tuvimos la diferencia con el ingeniero lozano que dijo vámonos como que vámonos pero me tantito pues veníamos a que ni un paso atrás no ni un centímetro y ahí fue es el espíritu que generó y voy a mencionarlo me voy a atrever a hacerlo el espíritu que le dio vida a frena ese espíritu de amor de compromiso de entrega de pasión y de respeto a nuestra nación es el mismo espíritu que le dio vida a campamento méxico por querer seguir adelante méxico a campamento méxico y campamento méxico oficial yo quisiera invitar a todas las personas a todos los grupos de la sociedad lo he hecho en muchísimas ocasiones tenemos que trabajar juntos si realmente que pero no engañemos a la gente porque hacemos que estamos trabajando por méxico y para méxico pero los llevamos a dar vueltas a a la columna de la independencia y luego los llevamos a si es que iba a decir a la ángel de porque sé que no es el ángel es la columna de la independencia porque es una diosa alada no es un ángel los llevan a dar vueltas a la glorieta bueno a la columna de la independencia y luego se llevan al auditorio nacional o los hacen hacer este otro tipo de cosas de veras mexicanos mexicanas unamos a los grupos que realmente estén dando esos resultados que realmente estén en esa lucha y no nos confundamos nosotros sí yo sí pertenezco a este grupo de mexicanos campamento méxico oficial gracias mayor adelante para poder cerrar y despedirnos bueno a mí me preguntan de repente de por campamento méxico yo lo que les digo es yo conozco a los fundadores de campamento méxico como conozco a los líderes de pues de muchas de las organizaciones de las principales organizaciones que hay en méxico que está luchando en este momento contra el flagelo que nos llegó al gobierno y yo creo que un día yo te tendría que entrevistar a ti no porque ustedes así como el uso de la voz así para poder aclarar entonces este y y bueno este yo lo que digo siempre es que dios me ha bendecido con la amistad de los fundadores de campamento méxico oficial y que yo puedo dar fe que es que es gente honesta que es gente decente yo entré a frena por porque me invitó jaime sandoval o sea es es así sencillo y el tiempo que estemos colaborando muy muy contentos pues bueno este incluso a veces hago la broma no y cuando he hablado con algún miembro de la clase política este que nos busca para querer platicar algunas cosas y me dicen este sí que cuando tú eras abogado de 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 frena no y a más de uno yo le echo la broma y le he dicho no si frena sigue existiendo pero el verdadero frena este fuerza se quedó en el zócalo no este siempre les hago el comentario incluso si hay uno que se reía mucho porque le decía yo hace poco es no doy nombres no de los políticos porque bueno empezar respeto la identidad de la gente pero hay 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 una hay una un operador político en méxico que siempre dice que este que las 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 águilas no cazan moscas no es una frase que le gusta mucho repetir y yo digo no no cazan las águilas las águilas no cazan moscas pero los sapos sí o sea y hay veces aquí en la sociedad mexicana pues es que hay sapos que se nos se pegan las plumas no y entonces este pues nos dicen que son águilas pero en realidad este las organizaciones que están luchando yo a la persona la gente ya se dio cuenta yo a nadie le consultó tantas entrevistas como a ti este pero es es porque es mi familia también y porque si yo no supiera que ustedes son gente decente gente íntegra gracias pues a lo mejor no trabajaríamos juntos no este sí si yo supiera que aquí no se dice no se dice la verdad no pero si algo podemos decir la hora para ir para ir cerrando tú dijiste algo yo no quiero retomar el tema de frena quiero honrar el ofrecimiento que hice tú ya me sacaste una entrevista al respecto ya dije lo que quiero manifestar en contra de nada sino más bien a favor de lo que lo que tenemos que hacer adelante el único comentario que puedo hacer es que desafortunadamente hay quien ha estado trabajando para contener la oposición a lópez obrador y cuando hablo de contener quiero decir agruparla aglomerarla y lo he repetido muchas veces haciendo cosas estériles o dando haciendo que la gente esté dando dando de vueltas en círculos quiero hacer un señalamiento al respecto si el próximo 6 de junio no se logra nada contra morena importante en las urnas desafortunadamente estas organizaciones o personas como quien lidera a ferena pues lograron su cometido porque estoy completamente seguro que la sociedad civil hubiera podido haber logrado mucho más si se hubiera organizado a tiempo y si se hubiera despertado a tiempo hoy este programa se llama méxico agoniza pero en gran sentido agoniza porque no se le han dado los medicamentos correctos porque no se le ha dado la asistencia adecuada para poder salvar un país que se está precipitando hacia un desfiladero y que hubo quien dijo síganme los buenos y los llevaron a otro desfiladero al desfiladero de las acciones que no llevan a nada yo de hecho a mí me preguntan mucho mucho bueno incluso hay gente que trata como de confrontarlo a uno y le preguntan bueno porque si tú eres un abogado constitucionalista porque no haces nada contra contra lópez obrador y ahí se aplica la frase un mexicano por sí solo es difícil que lo pueda hacer pero el 6 de junio nosotros podemos demostrar que méxico es mucho más grande que sus problemas y yo creo firmemente en en algo que repetiré hasta el cansancio méxico es un gran país pasando por un mal momento a mí a mis 45 años me está tocando vivir este mal momento de mi país pero méxico es un gran país pasando por un mal momento y yo estoy seguro que lo vamos a superar porque el mal no puede tanto porque esta gente en realidad no tiene tanto poder o sea tiene tanto poder hasta hasta o sea tienen tanta impunidad porque no han sido descubiertos es como el marido que engaña a la esposa o sea es prepotente llega tarde se enoja se enoja porque la mujer es celosa le reclama pero después de que es descubierto y ya le anda porque va a perderlo todo y lo van a demandar y lo van a sacar de la casa pues ya cambia la cosa verdad se le acaba su prepotencia y su arrogancia estos no se van a convertir en un alma de la caridad a pesar de que son denunciados a pesar de que carlitos loret se puede pasar con con trujillo denunciándolos en latinos con esa claridad y contundencia con lo que hacen y muchos líderes sociales podemos pasarnos denunciando lo que hacen morena pero no nos queremos pasar toda la vida denunciando queremos vivir felices en este país y en paz y para eso y en paz por eso que esta frase ojalá nos quede en la mente todos méxico es un gran país pasando por un mal momento cuál es el problema pues hemos repetido mucho nuestra ignorancia nuestra indiferencia y nuestra incongruencia realmente amamos a méxico porque se te que se te debe de notar no hay un cantito por ahí se canta mucho en la iglesia que se te note no que se te note que se tenemos que se nos note que somos mexicanos que se nos note que amamos nuestro país o sea que se nos note realmente este que nos gusta haber nacido aquí y que estamos dispuestos a regalar de nuestro tiempo de nuestro esfuerzo de nuestro conocimiento yo pienso que ese es una una satisfacción muy grande muy grande este de poder estar haciendo un servicio público por mi país es es realmente para mí un privilegio no somos ni héroes es simplemente cumplir con lo que es el deber que es lo que estamos haciendo personas que salimos a la arena pública y que tratamos de estar bien informados bien preparados o de la preparación profesional que tenemos intelectual académica la ponemos pues al servicio de la verdad porque hacemos esto este porque es una satisfacción además muy grande de ser mi abuela no llegar a viejo con el deber cumplido o sea hacer lo correcto entonces hay que hacer lo correcto yo sé que todos los políticos no duermen en paz ni todo el dinero del mundo puede saciar el vacío que hay en su vida en su corazón de saber que está muriendo gente por su culpa y si no lo sienten porque tienen la conciencia dormida estoy seguro que algún día van a tener que enfrentar las consecuencias de los actos en esta vida o en la otra estoy completamente seguro sin duda mario y lo que queremos hacer es dar buen ejemplo la hora entonces este yo agradezco mucho el espacio le agradezco mucho a la gente que nos nos sigue las personas que tú sabes que yo soy muy ajeno a cuántas personas ven o que si nos siguen o realmente este lo que uno trata de hacer este lo trata de hacer en consciencia y qué es lo que hay que sugerirle a todos porque la gente alguien preguntaba no que qué más pueden hacer aparte de no votar por morena bueno pues la propia gente aquí construye la respuesta salir a votar hacer conciencia a todo mundo que se debe de salir a votar sí que evidentemente la última la 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 opción que no se puede tomar es morena o sea no se puede votar votar por morena este y que esos satélites tenemos que defender todo lo bueno que tenemos valoremos el el país que tenemos es un país que no es un país militarizado pregúntenle a los venezolanos no sé cómo viven o sea valoremos la libertad valoremos la sonrisa valoremos el 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 méxico tiene mucho de bueno hay 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 muchas cosas maravillosas sino tanto extranjero no se quisiera casar por mexicanas no o sea es es este es parte de nuestra cultura tantas cosas que tenemos tantos valores y este y hay que hay que luchar por conservarlos un puñado de miserables no puede destruir al país y puede ser que estos miserables se disfracen no pero esto también le decía yo a este este político con el que hablaba no nos gusta la honestidad este hay se tiene un precio vivirla ustedes son el ustedes los todos los miembros de campamento méxico oficial son el frena sin disfraz no sé cómo decirlo muchas gracias o sea entonces este hay que quitarnos los disfraces hay mucha gente que no le gusta nuestro trabajo ni lo que hacemos pero bueno cumplimos con nuestra parte somos honestos por lo menos no mentimos y no nos presentamos como lo que no somos la hora que te agradezco mucho el tiempo el espacio hombre ya todo el auditorio y bueno pues que estén al pendiente porque en estas semanas la caja de pandora va a estar circulando va a estar dando el gobierno va a tratar de entretenernos terriblemente para mantenernos dormidos 50 días hasta el día de las elecciones y estén pendientes por favor de las redes de mario porque seguramente en facebook ahí pudiéramos subir la liga nos compartes la liga mario para nosotros subirlas también a las redes de campamento méxico y claro para que la gente pueda bajar ese amparo tengan toda la seguridad que está o sea respaldado que vamos que no es no es patito digamos si me permiten gracias mario un millón de gracias una vez más por tu tiempo por tu valentía por tu por tu por todo a ti a tu familia a toda la gente que te rodea gracias a dios primero de veras gracias mario dios te bendiga nos vemos pronto mil gracias por tu confianza gracias a todas las personas que nos han acompañado durante esta tarde al equipo de producción un millón de gracias como siempre grandes profesionales pacco gracias por acompañarme gracias a todo campamento méxico gracias guardiana gracias américa gracias a todos ustedes compartan toda la información por favor denle like si les gusta si no les gusta pues un comentario de 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 pues de sugerencias será siempre bienvenido y abusados porque también nos dijo el troll y no me acuerdo que otra persona que están que están que están están tirándole los 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 en vivos es revista etcétera y a ritve hay que apoyar a toda la gente que está casada con la verdad como pues estamos aquí en este canal recuerden nuestra nación agoniza tenemos que actuar que dios los bendiga muchas gracias y y y y y y y y Gracias por ver el video.